Hola a todos, hoy os voy a presentar un vídeo grabado ya hace tres años y medio cuando pusimos en unos troncos de encina almicelio con setas de sitaque para que veáis el procedimiento de cómo lo hicimos en estos tres años y medio, las primeras setas las dieron un año y medio después en el 2015 y luego ya han dado algunas 2016 y este año 2017 es en las que más han dado al final del vídeo y las imágenes son de hace unos días, ahora de noviembre de 2017 pues os dejo con el vídeo, veis el proceso de poner el micelio en los troncos y luego las setas que nos han ido saliendo, os dejo con el vídeo aquí vemos la empresa en la que hemos comprado el micelio y ahora vamos a proceder a hacer los agujeros con el taladro en los troncos de encina hay que hacer unas filas con los agujeros alternos para que no vayan en la misma diagonal y poco a poco pues le vamos haciendo los agujeros luego cogeremos el micelio y lo vamos introduciendo en los agujeros que hemos hecho con la broca la madera de encina como veis es bastante dura y bueno lleva su trabajo esta madera es nueva bueno una vez que hemos terminado de hacer los agujeros a los troncos pues vamos a poner el micelio, aquí lo tenemos el micelio que viene en unos granos no sé de qué clase de granos serán, los del seta de ostra y eso venía en granos de trigo estos parece que vienen en una semilla de, como si fuera de nabos o de otra clase parecida es una semilla redonda y bueno metemos el micelio en todos los agujeros y una vez que ya está terminado pues vamos a proceder ahora a embalar por así decirlo los troncos de encina con los plásticos este transparente para proteger el micelio porque como lo vamos a dejar aquí al aire libre, las babosas y caracoles y todos esos bichos pues se ve que le da el olor y rompen el plástico y se lo van comiendo espero que no se lo coman mucho y luego pues nada los dejaremos ahí y hasta que empiecen a dar setas como ya digo, la primera vez que van a empezar a dar setas ha pasado año y medio y empezaron dando pues muy pocas y ahí teníamos los troncos de seta de ostra que habíamos puesto dos semanas antes como veis estas son las que han dado ahora y ahora os dejo con el vídeo último que he grabado estamos a 24 de noviembre de 2017 han pasado ya tres años y es cuando parece que han empezado ahora a dar alguna seta las sitakes, bueno, han ido saliendo alguna durante estos años pero han tardado año y medio en dar las primeras que dieron fueron en 2015 y ahora este año ya han dado varias veces y eso que no ha llovido nada mira ahora hay aquí, os la voy a enseñar, ya veréis le han salido aquí unas bien gordas mira aquí abajo le salen aquí al lado del suelo que es donde tienen algo de humedad porque a llover no ha llovido nada el otro día le quité unas por aquí y mira que gordas que gordas gordas tienen aquí unas estos otros troncos también tiene aquí otra le ha salido aquí otra la voy a cortar mira salen a ras del suelo tienen que salir por aquí pero como humedad no hay ninguna pues nada donde hay la humedad ahí en el suelo sale una parte de abajo que con las hojas estas de los manzanos estos que tengo por aquí arriba que está el suelo almohadillado pues nada ya habéis visto los sitaques han tardado como os digo empezaron a dar un año y pico después de de colocarle aquí en estos agujeros el micelio se lo deben haber comido los bichos porque ya no se le ve aquí nada estará el micelio extendido por el tronco y bueno pues nada más voy a quitar estas a ver que tal son bien gordas sitaques es una seta muy buena las venden en los supermercados también mira haré una receta con esta mira ves una babosa anda ahí que también se las comen una babosa como os digo se meten aquí debajo de de sombrero y se las van comiendo igual que cuando le pusimos el micelio con los plásticos envueltos los rompían el plástico y se comían el micelio entonces pues quedaría menos mira aquí hay otra aquí pues no hay ninguna más pero bueno el otro día le quitamos cuatro o cinco y ahora pues una, dos, tres cuatro cinco seis, siete una, dos, tres cuatro, cinco seis y siete estas son más gordas luego haré una receta aunque sea al ajillo pues nada más aquí veis los troncos ahí están los de pleurotus estreatus la seta de ostras llevan ya tiempo sin dar no ha llovido nada en todo el invierno ni en todo el verano muy mal pues nada más aquí me despido con el vídeo este de los itaques hasta el próximo y adiós no ha llovido nada más no ha llovido nada más no ha llovido nada más